No teníamos conocimiento, lo que me ha dicho el director de alcoholes es que él empieza sus inspecciones, empieza por zonas, obviamente que tendría que haber llegado a este lugar. No, no llegó porque esto fue a las 10 de la noche. Después del incidente tenemos el... Durante el evento. Durante el evento no, durante el evento había policías auxiliares en el lugar. Había cuatro o seis policías auxiliares. Pero hubo policías auxiliares y no tenían permiso. ¿Había qué? Bueno, no son auxiliares, son personal de la empresa. Era personal de la empresa. ¿Establecieron las justas que van a aplicar a la empresa o si han definido si el cierre de este negocio iba a ser definitivo? Por los hechos que se dieron y por la actividad, consideramos que el cierre es definitivo. ¿Cuántas cartas de no inconveniencia tendría... Tendría que decir que cuando la autoridad federal del permiso es porque existe una no inconveniencia de la autoridad municipal. En esta administración tendrían que ser alrededor de 15 cartas por ahí. La Secretaría de Gobernación nos pregunta a la autoridad municipal si tenemos algún inconveniente de celebrar eventos en la ciudad. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. ¿Tendría que ser? ¿Tendría que ser? ¿Tendría que ser? Así es, cruce de apuestas. ¿Y pelea de gallos? La administración municipal expidió cartas de no inconveniencia. Así es. ¿No hemos establecido los montos todavía? La ley nos establece que puede ser hasta 500 salarios. Eso establece. La dirección de espectáculos lo que tiene en su expediente es que se solicitó un permiso para casteo y este permiso no fue otorgado. ¿No mandaron inspectores? Le digo que no mandaron inspectores. Lo que me dice el director del colegio es que él empieza sus rondines en la noche con los inspectores. Empieza en alguna parte de la ciudad porque no lo hace rutinariamente y obviamente que tenían que haber llegado a este lugar. El incidente se dio a las 10 de la noche.